Deja que digan lo que digan, deja que el mundo nos critique Es envidia de la gente porque nos ven tan felices Deja que digan lo que digan, deja que el mundo nos critique Es envidia de la gente porque nos ven tan felices Deja que digan, digan, digan lo que digan Si nuestro amor es verdadero y no puede haber pecado Si no existe la traición, si tus ojos son mis ojos Si tus labios son mis labios y si tu alma es mi alma Esa es la obra de Dios Deja, deja que digan lo que digan, deja que el mundo nos critique Es envidia de la gente porque nos ven tan felices Deja que digan lo que digan, deja que el mundo nos critique Es envidia de la gente porque nos ven tan felices Deja que digan lo que digan, deja que digan Si tus ojos son mis ojos Si tus labios son mis labios Y si tu alma es mi alma Esa es la obra de Dios 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 Esa es la obra de Dios